Muchas gracias compañeros de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en el centro comunal de la aldea El Tablón, aquí en la capital de la república, donde familiares, amigos y compañeritos de Edwin, Alexander y Lía Rodríguez de 7 años, están velando el cuerpo de este menor, quien murió anoche en el materno infantil del hospital Escuela. Mira, pues los familiares están lógicamente muy apesarados por el deceso de este niño y debido a que también ellos saben que hubo, ustedes dicen que hubo supuesta negligencia médica. Negligencia médica porque ahí mi sobrino estaba él tranquilo comiendo, comiendo temprano y ya luego ya a las 8 de la noche ya el niño estaba quedando muerto ya con una sangre que le habían puesto ya. Sí, él estuvo interno ¿cuánto tiempo en el hospital? No, él tuvo, él tuvo, él entró el martes, el martes va y vino él y el miércoles en la noche le pusieron la sangre y a la sangre ya cuando le pusieron la sangre él se quedó muerto un rato y ya él empezó a estarle fallando el cuerpo así, ya no estaba lo mismo como estaba. Sí, él, el padecimiento de él era, ¿por qué enfermedad lo tenían en el hospital? Es que él, siempre le estaban poniendo una sangre, siempre le iban a... Habían transfusiones de sangre. Sí, transfusiones de sangre porque él tenía un problema que él, las plaquetas no le trabajaban con un heredito. Sí, por eso. ¿Siete años el niño? Siete años, estaba en segundo grado él. Segundo grado aquí en la escuela de mes deportivos. Sí, sí, aquí. Ahora, ¿ustedes ya denunciaron esto a las autoridades? No, todavía no, pero sí quiero que se haga justicia porque no a todos, con todo mundo van a hacer lo mismo haciendo trabajos de diligencia que no van a estar matando a la gente. ¿Ustedes creen que hubo una negligencia médica en el centro hospitalario? Sí, una diligencia médica, una diligencia médica porque mi sobrino estaba tranquilo, contando chistes, cuando llega el doctor le ponen la sangre y luego él queda en coma ya. ¿En qué momento le dicen ustedes que el niño muerto? Ayer, ya ayer a las 8 y 40, mi hermana me llama que ya mi sobrino ya había muerto y él entró el martes, tranquilo, solo con el dolorcito en la espalda y un dolorcito en el pechito y eso era todo lo que llevaba él. ¿Cada cuánto le decían esas transfusiones de sangre? No, se llevaba seis, seis meses, un año, no era cada rato y por eso. ¿Era cuando en el momento que el cuerpo necesitaba ya la transfusión de sangre? Sí, porque él estaba con medicamentos, sí. Entonces, ¿esta denuncia ustedes no lo han hecho a ninguna autoridad? ¿Medicina Forense hizo autopsia o no hizo? No, no hizo autopsia, no. ¿Ustedes van a enterrar al niño sin autopsia o sí van a querer que le haga autopsia a medicina forense? Mire, yo ahí no podría decirle porque mi hermana, ella no está aquí con nosotros, ella es la que tenía que decir también, sí. ¿El nombre completo del niño? Edwin Alexander Ilia Rodríguez. ¿Siete años de edad? Siete años de edad. Bueno, este es el clamor de los familiares de Edwin Alexander Ilia Rodríguez, de siete años de edad, quien según el parte del hospital Escuela, dice que es por una muerte cerebral, pero los familiares están incómodos porque ellos creen que no es una muerte cerebral porque el niño estaba bien al momento que lo internaron en el hospital. O sea, lógicamente que si una persona va a un centro hospitalario porque está enfermo, le iban a hacer una transfusión de sangre, el niño platicaba, estaba comiendo, estaba jugando, pero una vez que inició la transfusión de sangre comenzó la situación difícil para este niño y posteriormente ha muerto en el materno infantil. Estaremos pendientes cuál va a ser el desarrollo de esta situación, si las autoridades del hospital Escuela van a dar algún informe sobre esta denuncia que están haciendo los familiares de este menor que murió en las últimas horas en el hospital Escuela. Compañeros, nuestro informe. Retorno con ustedes al control principal de Hablecomo Habla Televisión Digital.